Francisca Lachapel hace vida a como dice el dicho, la que de amarillo se viste en su belleza confía, preciosa Francisca Lachapel ganó peso a raíz del embarazo, pero esto no la llevó a esconder su cuerpo, aun cuando le costó aceptar el aumento de tallas, Francisca Lachapel también hace esto, sobre todo por la figura que posee ahora, que ya ha dado a luz a su primogénito, el pequeño Gennaro, sin embargo, esto no le ha hecho esconderse ni ocultar su cuerpo, ante los televidentes de Despierta América y en sus redes sociales compartió imágenes y videos de cómo ha quedado su cuerpo una vez pasado el embarazo, admitió incluso lo mucho que le ha costado aceptar el aumento de tallas, pero una vez pasada esta situación se ha empoderado cada vez más, hace ejercicio, come bien y sencillamente se ve espectacular, este John Swift amarillo así lo demuestra y es que hay que recordar que este color con una prenda como esta, puede ser muy favorecedora o reveladora, para algunos incluso podría tratarse de una elección arriesgada para salir en televisión, pero no para Francisca, y todo porque la que de amarillo se viste en su belleza confía, ¿Qué opinas tú de su look? Déjamelo saber aquí debajo en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!